Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, muriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo.